Después de lo de Olga y tu mamita, el que se hace es creer mal. Salud por ti. Vaya, llegué a tiempo para verlos disfrutando tanto. Ahora que recuerdo, tú dijiste que habías llegado a nuestra boda con tu mujer. Estás casado. Las mentiras de Danilo están a punto de ser descubiertas.